Yo quiero decir lo siguiente, doctora Gina, este ha sido un año lleno de retos, ha sido un año muy difícil para el mundo. Nunca el mundo se imaginó que el año 2020 iba a irrumpir en nuestras vidas tratando de distanciarnos de nuestra condición humana. Ese es un virus respiratorio agudo que ha cobrado en el mundo más de 2 millones 600 mil vidas, que diariamente sigue cobrando vidas en todo el planeta, que tiene ya más de 100 millones de personas contagiadas y contando. Y todo esto nos invita no solamente a reflexionar sobre este reto para la raza humana y de cómo vimos que esta enfermedad logró estremecer los sistemas de salud de los países más desarrollados, logró además por las medidas adoptadas impactar en la economía global, en el empleo, generar también situaciones graves y dolorosas de pobreza. Enfrentar esta situación no tenía manuales, no teníamos claridad sobre el comportamiento del virus y los antecedentes más próximos a una situación como esta estaban en la retina de pocas personas que fueron estudiosos de lo que ocurrió cuando la peste española en 1918, una peste que en Colombia cobró decenas de miles. Todos esos antecedentes y la situación que vivía el mundo nos llevó a nosotros a que prácticamente desde comienzos del año 2020 pudiéramos advertir que se trataba de un riesgo inminente y por lo tanto diseñamos una estrategia que tenía el primer fundamento en la preparación y en la prevención. El segundo en la contención y el tercero en la mitigación. Yo debo decir que fui afortunado y en la vida no hay coincidencias de haber escogido para liderar el Ministerio de Salud al doctor Fernando Ruiz Gómez, a quien había conocido años atrás durante mis años en el Banco Interamericano de Desarrollo y lo pude ver participar como consultor de los departamentos sociales del banco en las áreas de salud pública junto a personas como Amanda Glassman diseñando en aquellos momentos los programas de crédito para el Plan Ampliado de Inmunización y donde también veíamos las políticas de prevención y contención del dengue hemorrágico y también de otras enfermedades detonadas por el chikungunya. Fue para mí un honor encontrarme nuevamente con Fernando e invitarlo a que asumiera esta tarea y es paradójico que el día de su posición se registró el primer caso de COVID en Colombia. Pero yo debo reconocer una cosa, Jim. Desde antes había tenido el honor de conocerte, conocer el trabajo de la OPSOMS en nuestro país y en el año 2019 nosotros habíamos recibido por parte del doctor Tedros un reconocimiento a nuestro gobierno por haber contenido un brote de sarampión en las zonas de frontera. Ahí entablamos una relación muy cercana contigo y con él y eso quizás fue lo que más nos ilustró en un momento crucial porque a finales del año 2019 cuando había leído el reporte de Gro Harlem Bruntal y del grupo de expertos en la OMS se llamaba Un Mundo en Peligro donde se hablaba de la posibilidad de una pandemia detonada por un virus respiratorio agudo y que se quería fomentar un grupo de trabajo de jefes de Estado una de las recomendaciones principales era hablarle desde la cabeza del Estado a los ciudadanos de manera constante y periódica y ese era un ejercicio que estaba planteado para debatirse lo que nunca nos imaginamos fue que la pandemia llegara y llegara pisando fuerte pero los ejercicios que se hicieron preliminares nos sirvieron a nosotros para ser el primer país en tener capacidad de pruebas PCR protocolo Berlín frente a esta enfermedad y hacer un plan de expansión de la capacidad de laboratorios y por supuesto tener un monitoreo claro con información desde antes del 24 de marzo habíamos hecho dos emisiones extraordinarias en RTBC hablando sobre los retos que traía el COVID-19 y a partir de ese 24 de marzo donde se declaró el aislamiento preventivo obligatorio empezamos una comunicación directa todos los días basadas en las recomendaciones que nos dio la OMS OPS y hoy quiero hacerle un reconocimiento muy especial a dos compañeros de trabajo a dos miembros del equipo de gobierno a Carlos Cortés es el consejero presidencial para la información y prensa y Alejandro Salas Pretel con quienes hemos trabajado todo este año día a día en la preparación de la información y hacerle un gran reconocimiento a nuestra jefe de gabinete de la Casa de Nariño, la doctora María Paula Correa que también nos ayudó a que tuviéramos toda la capacidad para que desde la presidencia y sin generar sobrecostos sino con el mismo presupuesto de funcionamiento que tiene la presidencia de la república lleváramos esta información este ha sido un espacio que no ha sido político y que obedece también a las recomendaciones de la OMS OPS de transmitir información apegada a la ciencia de trabajar con el Ministerio de Salud y su gran equipo técnico y profesional con un gran ministro como Fernando de traer al grupo de epidemiólogos de tenerte presente constantemente Gina de tener al doctor Jarbas Barbosa a la doctora Carice Etienne al doctor Tedros al equipo de la OMS en Suiza de tener a los grandes expertos médicos en Colombia de tener alcaldes, gobernadores de tener secretarios de salud de tener gerentes y gestores del sector de la salud de tener también a directores gremiales de hablar de la prevención de la enfermedad y de la acción de la reactivación de tener también la posibilidad de compartir con los colombianos las intervenciones de varios presidentes de América Latina presidente de Uruguay, de Paraguay Bolivia, Ecuador, Perú, Chile de tener también la participación y mensajes del director del secretario general de la OCDE del secretario general de la OEA del secretario general de la ONU de llevar un mensaje de información imparcial soportada y sustentada para dar estabilidad, certeza y claridad y nosotros hemos mantenido este espacio mientras estemos en una situación de emergencia sanitaria y mientras estemos también en una situación de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud este espacio es y seguirá siendo para eso para dar información para atender las preguntas de los ciudadanos y para que a través de esta información nosotros también contengamos mensajes de noticias falsas que hemos visto en las redes frente a las vacunas frente a las pruebas frente a los medicamentos y eso le da tranquilidad también a los ciudadanos creo además que este ha sido un espacio donde hemos podido comunicar todas las decisiones en materia social ingreso solidario los giros extraordinarios la devolución del IVA el PAEF el sistema de garantías los programas especiales para atender algunos sectores y muy especialmente para que la información de salud pública llegue completa a cada hogar colombiano recibir este homenaje y este reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo valoramos infinitamente porque es el reconocimiento a un equipo de trabajo ya mencioné a Carlos y mencioné a Alejandro pero yo quiero hoy hacerle también una mención muy especial a todos los muchachos de cámara de edición que día a día hacen este trabajo con enorme pasión como una de sus múltiples tareas hacerle un gran reconocimiento a los héroes y heroínas del sector de la salud hacerle un reconocimiento al equipo del Instituto Nacional de Salud y hacerle también un homenaje a esos colombianos que fueron vencidos por esta enfermedad que hoy no están con nosotros y que siempre los llevaremos en nuestro corazón a ellos también les compartimos este reconocimiento porque este ha sido un momento duro para el mundo pero así el virus haya tratado de distanciarnos físicamente nos ha unido en el valor de la palabra solidaridad de la palabra generosidad de la palabra que nos invita a propósitos colectivos por eso doctora Gina seguiremos avanzando en este proceso seguiremos haciendo de prevención y acción durante la emergencia sanitaria y la condición de pandemia el vehículo para llegar a los hogares colombianos y que sea la palabra prevención la que siempre esté generando las alertas porque hemos visto que nadie se puede declarar victorioso frente a esta enfermedad que hoy golpea a países que han avanzado mucho en la vacunación con muertes y contagios y que no podemos bajar la guardia seguirá siendo la herramienta para absorber todas las preguntas sobre el plan nacional de vacunación y seguirá siendo una herramienta vital vital de la estrategia de Colombia para enfrentar esta situación que sin lugar a dudas es el reto más grande de la humanidad desde la segunda guerra mundial yo quiero ministro Fernando nuevamente expresarle a usted y a todo su equipo en el ministerio nuestra gratitud y seguimos como equipo doctora Gina doctor González gracias porque la OMS y la OPS ha estado a nuestro lado en cada decisión y seguiremos haciendo el plan nacional de vacunación la más importante política de la vida en Colombia trabajando por la reactivación segura y por la transformación social sostenible muchísimas muchísimas gracias 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 por ver el video.